En otras cosas, a casi un mes del accidente protagonizado por un Lamborghini, aún hay cabos sueltos. Este superdeportivo de lujo sigue en manos de la autoridad y también del conductor todavía no se sabe nada. Los policías que dejaron en libertad al conductor del Lamborghini, que fue robado en Jalisco en el 2017 y después chocado en una jardinera en la colonia Roma, están bajo investigación de la Secretaría de Seguridad, porque debieron retenerlo para que cubriera los daños que ocasionó. Pero es un caso que sí, Asuntos Internos abrió una carpeta derivada de esa denuncia que establece, donde al presentar en el Ministerio Público, hace mención de que policías pudieron haber coadyuvado a que se fuera sin responsabilidad, sin cumplir con las responsabilidades, y automáticamente al darnos vista, en la Procuraduría. Es correcto, ahí desconozco el por qué lo dejaron en libertad. Si bien no había conocimiento de que el vehículo tenía un reporte de robo, pero pues sí, estaba un accidente de tránsito con daños, ahí la autoridad no tendría por qué haberlo dejado. Mientras tanto, el automóvil envuelto en una historia de irregularidades, porque portaba un permiso correspondiente a otro vehículo, además de que tenía un reporte de robo desde 2017, sigue en poder de las autoridades. Desconozco, ciertamente, por qué no nos han indicado cuál es el problema real, únicamente nos dicen que continúan las diligencias. Desconozco a dónde esté el vehículo, si lo hayan resguardado, la Procuraduría en algún corralón, pero legalmente a nosotros no, no nos lo han entregado. A casi un mes del accidente de este vehículo de lujo, con valor superior a los seis millones de pesos, los documentos originales y los recibos de pago por conceptos de pólizas ya fueron exhibidos. Sin embargo, el fiscal de robo de autos ha negado la entrega del vehículo, pues al parecer, el conductor que lo chocó intenta recuperarlo. Debido a que la compañía ya lo liquidó, al dueño original se acreditó la propiedad, ese vehículo ya debería de estar entregado legalmente, pero el seguro le pagó al propietario dos millones 163 mil pesos. El sujeto que manejaba el Lamborghini y que se observa en un video tambaleándose y cayéndose en aparente estado de ebriedad, no ha sido localizado para que además pague los daños provocados a un establecimiento de comida, así como a una jardinera e inmobiliario urbano del gobierno de la Ciudad de México. Con imágenes de Jorge Ibarra y Uciel Icona, Carlos Torres, Azteca Noticias.